Vamos a retroceder unos cuantos años atrás. Para esas épocas ya habían pasado más de 7 años desde que Bolivia hizo su última aparición en una Copa del Mundo. La grandiosa generación del 94 ya había empezado a resistir los estragos del tiempo, los cuales provocaron que el nivel fuera decayendo de forma peligrosa. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Corea Japón 2002 eran la oportunidad para al menos despedir de manera honrosa a varios referentes de fútbol boliviano que fueron partícipes de una de las hazañas más grandes de la historia. En este video hablaremos sobre una campaña decepcionante y que resultó ser el reflejo de los innumerables problemas que atraviesa el fútbol boliviano hasta la actualidad. ¡Comenzamos! Este video llega gracias a nuestros amigos de OneFootball. OneFootball es la aplicación que debes tener sí o sí en tu teléfono celular, ya sea en Android o en iOS, para seguir como corresponde a la selección de tu preferencia. Hasta puedes seguir el minuto a minuto de cada partido y podrás enterarte de cómo llegan sus próximos rivales, es decir, lo tienes todo al alcance de un clic. No te quedes atrás y mantente al tanto de todo con OneFootball. Continuamos. Los años 90 fueron los más felices en toda la historia del fútbol boliviano. Tras una histórica clasificación a la Copa del Mundo de 1994 con sede en los Estados Unidos, se pensaba que el futuro de la selección boliviana se iba a encaminar a cosas muchísimo mejores. En cierto modo, esos pensamientos terminaron siendo una realidad a medias. A pesar de no haber clasificado a la Copa del Mundo de Francia 98, los bolivianos fueron capaces de llegar a una final de América al enfrentar a una selección brasileña repleta de figuras de clase mundial. Además, el subcampeonato de América le permitió hacer presencia, aunado a las deserciones, de otras selecciones de mayor peso en la Copa Confederaciones de 1999 celebrada en México, en donde fue eliminada en la primera fase. Todo pintaba para que al menos se pudiera competir con el mejor nivel en campeonatos de gran calibre y se buscaba que el grandioso proyecto del 94 siguiera dando resultados históricos para Bolivia. La gran antezada de Bolivia de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Corea Japón 2002 fue la Copa América de 1999 celebrada en tierras paraguayas. Los bolivianos llegaban con la mentalidad de consolidar a una muy buena base de jugadores que pudiera mezclar la experiencia de los mundialistas con la frescura de los elementos nuevos. Era el momento perfecto para poner a andar un nuevo proyecto deportivo. Los bolivianos fueron emparejados en el grupo A junto con las escuadras de Perú, Paraguay y la debutante Japón. El grupo tenía un importante grado de exigencia y Bolivia debía estar a la altura de las circunstancias por el hecho de contar con un equipo que debía servir como una base nueva de jugadores. El arranque de Bolivia en la Copa América fue de números grises que tuvieron cierto sabor a victoria a raíz de un empate de cero goles frente a una siempre aguerrida Paraguay en el Defensores del Chapo. Los bolivianos se mantuvieron con chances cercanas de avanzar de la fase de grupos. Platini, le pegó Platini El segundo cotejo frente a los peruanos, los bolivianos intentaron por todos los medios posibles defender la igualdad por cero goles. Sin embargo, los peruanos pudieron romper con el cerco defensivo decretando el 1-0 final. Bolivia se jugaba la vida frente a un equipo japonés que dejó clara muestra de que no serían un rival fácil de vencer. El tercer compromiso de Bolivia terminó siendo un calvario total, puesto que apenas se pudo rescatar un empate de un tanto en el marcador. La eliminación de la Copa América caló bastante hondo para Bolivia. Bolivia había logrado un empate Una tarjeta roja para el equipo boliviano y luego vendría el señor Wagner López y anotando el penalti ponía el marcador 1-1 un punto para cada equipo. Pero no había tiempo para lamentaciones, puesto que las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2002 estaban a la vuelta de la esquina. Era momento de pasar página. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Corea Japón 2002 comenzaron para Bolivia en el mes de marzo del año 2000. Para ese entonces, el señor Carlos Aragones era el timonel de Bolivia y tenía en sus manos la enorme responsabilidad de regresar a los bolivianos al fútbol de la más alta competencia. Era el momento de buscar la clasificación a cualquier precio. El arranque de Bolivia en el proceso eliminatorio rumbo a tierras asiáticas fue de números rojos, al cargar como visitante a manos uruguayas por la mínima diferencia. Las cosas para los bolivianos se pusieron bastante complicadas y además se podía ver que el equipo tenía demasiadas falencias futbolísticas que a la postre terminaron por pasar factura. El inexpugnable altura de la paz, los bolivianos pudieron recuperar algo de confianza al sacar un peda de empate frente a la selección Colombia, quien también empezó las eliminatorias con ciertas dificultades. El primer punto se quedó en casa. Ahí va. Golazo, ¿eh? Sandwiches. Extraordinario. Primer encuentro. Choca al arquero con... ¿Con qué? ¿Con Sandy? Con Sandy. Choca al arquero con Sandy y Jairo Castillo. En la cancha de River, los bolivianos la sacaron bastante barata, al solo caer por un gol a manos de una argentina que estaba aniquilando a todo aquel que se atreviera a interponerse en el camino. Bolivia se mantuvo en la octava posición de la tabla general y además la hinchada comenzó a inquitarse ante la falta de contundencia. En tierras venezolanas, los bolivianos encajaron una de sus derrotas más devastadoras en las eliminatorias. Una vino tinto que se había cansado de ser el comodín de América sacó tres puntos de oro en su casa. ¡Venezuela! Para mí me va a evitar y me parece. Buen freno de Paría. Lo va a buscar a Zavarese. Zavarese no llega. Llega Morán para el segundo. Morán. Gol. Gol. De Venezuela. Llegó Morán. Cortó González. Gol de Bolivia. Gol. De Bolivia. Antes de los 15. En el primer palo está el Diablo. Gol. Qué cachengue, qué toletole que se llamó ahí. La sacó a Vidal y le pegaron gol. Valdivieso. Gol. De Bolivia. En el medio del batifondo. Está volando, volando. Volando, se aparece gol. 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 De Venezuela. Los bolivianos fueron señalados por todo el continente ante tal Bochorno. Estaba claro de que las viejas glorias de los noventas estaban a punto de caducar. Para intentar apagar las llamas, los bolivianos se evadieron de la altura del Hernando Siles para derrotar a una roja que solo estaba dando vergüenza ajena. Una victoria revitalizante de 1-0 sobre los chilenos puso a Bolivia en la novena posición. Gol. 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 A pesar de esto, los bolivianos todavía no terminaban de convencer y generaban muchas más dudas. Manteniéndose en casa los bolivianos, supieron hacerle frente a una escuadra paraguaya avasalladora. Una igualdad de cero goles no ayudó demasiado a los bolivianos, puesto que todavía no podían escalar en la tabla general. El descontento comenzó a tener mucha más fuerza en el colectivo popular boliviano. Gatti Ribeiro. Siempre al lateral con el centro. Lo que siempre pasa cada vez que Chilaber se dispone a ejecutar un tiro libre con su pierna izquierda. La orden del árbitro remate de Chilaber. El rebote en la barrera. Gol. La subida del lateral. Botero. Calustro. Cuando no se pase la selección boliviana. En tierras ecuatorianas, los bolivianos no tuvieron los pergaminos para incomodar a una tricolor que pintaba para grandes cosas. Una derrota de 2 a 0 alejó más a Bolivia de la clasificación a la Copa del Mundo. Todo estaba saliendo muy mal. Gol. De Ecuador. Estaba Gracián y Delgado. Cabezo y el grito del galo. Ecuador que le está ganando a Bolivia. 1 a 0. Qué bien que le cambió el palo. Le quedó a Chalá. Chalá que la va a cambiar. Es gol de Gracián y lo canto ya hasta el moño. Es de Delgado. Ahora Delgado, gol. Gol. De Ecuador. Otra vez al negro Delgado. Hasta el moño te dije. Ecuador le está ganando 2 a 0 a Bolivia. En el legendario Maracaná, los bolivianos fueron víctimas de una goleada de proporciones bíblicas frente a una escuadra brasileña que tampoco gozaba de un nivel escoyante y que incluso estaba recontraparchada. Una vejación de 5 tantos a 0 le fue restando oportunidad a Bolivia de tan siquiera pelear por la repesca intercontinental. Partió Romario, no pé direito, partió, bateu. Gol. Tentou virar do otro lado. Cafu domina, insiste. O Brasil atrai no segundo. Romario, toque de cabeza. Gol. Gol. Sincrono feio de silencio. Para o contra-ataque. A enfiada de bola. É sua, baixinho. Lá vai Romario. Bateu Romario. Gol. O que cabe. Rivaldo passou. Faz Romario. Mais um. Bateu Romario. Gol. Gol. En la de Hernando Siles de La Paz, los bolivianos pudieron sacar algo en limpio tras una primera ronda paupérrima e inmirable. Una victoria de unos héroes sobre una escuadra peruana que estaba más preocupada de comer su ceviche de fin de semana mantuvo a Bolivia en la nefasta novena posición con apenas 8 puntos. Llegaba por allí. Gol. Gol Suárez. El fracaso era más que evidente y nada ni nadie podía remediarlo hasta que algunas luces de esperanza comenzaron a aparecer. Si les está gustando este video no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. Por último, este video llega gracias a nuestros amigos de One4Bet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más que asegurada. Para comenzar, en el mundo de las apuestas de una manera rápida y segura no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo ya que al usar mi código promocional en automático ya podrán disponer de todas las bondades que solamente One4Bet tiene para ustedes. Disfrutemos el mundial al máximo con One4Bet. Continuamos. El arranque de la segunda ronda de las eliminatorias fue bastante positivo tomando en cuenta el nivel con el que estaba jugando Bolivia al conseguir un importante pate de cero goles frente a Uruguay. La altura nuevamente hizo su trabajo al asfixiar al rival y le dio un pequeño respiro a Bolivia para intentar despegar en la tabla general. En el campín de Bogotá, los bolivianos la pasaron bastante mal de Príncipe Afín a raíz de una derrota muy complicada similar a manos colombianas. Bolivia estaba caminando por la calle de la amargura y claramente no había ninguna idea de juego que permitiera un milagro en las eliminatorias. Ángel, 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 Ángel... ¡Gol de Colombia con Pablo Ángel! ¡27-40! ¡Colombia 2! ¡Bolivia 0! En casa, dos bolivianos sacaron un resultado de otro mundo y que incluso sorprendió a todo el continente. Un empate de tres tantos frente a una argentina arrolladora e invencible le devolvió la vida a Bolivia. En un hombro argentino en Simeone Ribeiro ¡Gol de Bolivia! ¡Paz! ¡Gol de Bolivia! Líder Paz 39 Bolivia 1 Argentina 0 Simeone Oseala bien el centro ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Crepá! ¡Gol! Se va adelantando con el centro Motero ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Colque! ¡Gol de Bolivia el segundo a los nueve minutos ¡Golque! Todo bien la conferencia de prensa y la realidad es esta no poder el centro de Valdir ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Viene Crespo! ¡Gol! ¡Gol! ¡La mete Verón! ¡Ahí está el gol! ¡Sorín viene! ¡Gol! 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 El Hernando Siles de la Paz fue el escenario perfecto para un efímero resurgir de Bolivia en las eliminatorias mundialistas Ante la sorpresa de todos los bolivianos fueron capaces de someter a Piacere a Venezuela con una descarnada goleada de cinco tantos a cero ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! en la justa de América fue una completa decepción al caer a manos uruguayas por la mínima diferencia todo indicaba que Bolivia sería el protagonista de un papelón monumental la eliminación de Bolivia la eliminación de Bolivia la eliminación de Bolivia de la Copa América se decretó con una derrota inverosímil a manos de Honduras los bolivianos se vieron completamente superados por la jerarquía por la jerarquía hondureña sin embargo la pelota no venía para allá puede venir un tiro se produce ¡Gol! 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 Colombiana de Medellín una goleada terrible de 4 a 0 pulverizó a Bolivia y la dejó inmediatamente eliminada del torneo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santiago siempre ha sido una serie hostil y complicada para los bolivianos, pero esta vez fue muy diferente. Frente a una selección chilena totalmente aniquilada y que acumulaba más asados comidos que partidos ganados, los bolivianos sacaron un punto dorado que los mantuvo cerca de la pelea por la repesca. ¡Gol de Bolivia! Ahí está el matador, pasa Solís, pelota para Solís, Solís, penal, 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 no, no, penal, a ver, sí, 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 penal, penal. Y de quedar a uno de Zamorano, Salas, 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 Salas. ¡Gol, gol, 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 gol! Julio César Valdivieso y el pelotazo, atención que busca Milton Coimbra, ¡Gol! 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 Boliviano, en el centro, arriba Reyes, el travesaño, arriba Salas, ¡Gol! 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 La triste realidad no tardó en darle a Bolivia un golpe mortal que le incapacitó por completo. En el Defensores del Chaco, los bolivianos salieron trasquilados gracias a una terrorífica goleada de 5-1. Toda alegría desapareció por completo, al igual que las chances de ir a la Copa del Mundo. La contra puede ser letal, la maneja más nervioso. Llegando para Alfredo Castillo, se va solo para el gol, Líder Paz, ¡Gol! ¡Gol! Y centro de Chiqui Arce, tiene un misil en su botín. Patilla el diestro, cerrado, Cardoso, travesaño, paredes, ¡Gol! ¡Gol! Abelica, Arce, dentro de la marcha, va Paraguay. Centro para Cardoso, ¡Gol! ¡Gol! Chilaber, ¡Gol! La baja para Roque, Santa Cruz, lo tiene Santa Cruz, ¡Gol! 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 Arce, preparado para cabecear Cardoso, ¡Gol! ¡Gol! Luminado que dirige Marca Ariad. Es el final en la capital guaraní, Paraguay 5, Bolivia 1. La eliminación de la Copa del Mundo se terminó de consumar para Bolivia en el Hernando Siles de la Paz. Una derrota demoledora y humillante de 5-1 a manos de una tricolera ecuatoriana casi clasificada al Mundial y la pidió por completo toda chance de sumar una presencia más en un Mundial. ¡Gol! ¡Gol! Ulises de la Cruz, le centra en retrarne Ulises de la Cruz, el 3er para Ecuador. El es marqué sobre su campo por un defensor boliviano. ¡Gol! ¡Atéjua, mira! ¡Se es c Zoe en spansChat con una boda y una reprisedronta la eliminación de clas Bolivia! Manteniéndose en casa, los bolivianos acordaron demasiado tarde de ganar partidos importantes. A pesar de no tener ninguna oportunidad de clasificar, la fiesta se había armado para ver a su selección. El Salah y Boliviano fue capaz de callar a la samba brasileña al vencer por 3 a 1 en un partido que viviera para siempre en el corazón. ¿Por qué creeslo? Brasil ha hecho un gran error. El segundo half ha hecho un gran error en Bolivia. Un gran error. 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 El cierre de las eliminatorias no pudo haber sido más gris para los bolivianos, puesto que se midieron a una escuadra peruana que también estaba haciendo ridículos monumentales. Un empate desabrido de 1 a 1 puso a Bolivia en la tristísima séptima posición con 18 puntos. Tal y como podemos apreciar, el desempeño de Bolivia en las eliminatorias fue desastroso en términos generales. El equipo nunca fue capaz de encontrar unidad de juego clara para asegurar los puntos de local. Se perdieron innumerables oportunidades para repuntar en la tabla general. Y para Mazzinri, Bolivia contó con 3 seleccionadores que nunca hicieron la diferencia. Esto solo refleja de que no siempre es bueno depender de los consagrados y que los proyectos necesitan una constante renovación. El abandono es total y hasta la fecha no se ha podido ver un cambio sustancial que le permita a Bolivia volver a sobresalir. Los 90s ya eran cosa del pasado y Bolivia nunca lo entendió. Esta fue la historia de Bolivia rumbo a la Copa del Mundo de Corea Japón 2002.